¡Pues muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Espero que os vienan y les traigo aquí un nuevo vídeo más de Resident Evil 6. La campaña de Leon y no vengo solo. Leon y Elena y no vengo solo, vengo acompañado de la mejor moderadora de YouTube, la mejor persona que puedes generar en tu vida. Pero como es mía, para mí, mi novia. Laura. Old Lady Game, Old Lady Blue o I'm watching Bloom. Sí, sí, lo que es mi nombre. Vamos, si no habéis visto la anterior parte, os recomiendo muchísimo, cometáis. ¿Por qué? Porque me ha ayudado Boba, me ha ayudado ella. Una cosa. Para que veáis que el trabajo en equipo es lo mejor que se puede hacer. Si no, no te puede pasar este juego. Mira cómo ha acabado el lío. Solo te digo que mira cómo ha acabado el lío. El lío me acaba muerto y yo aguantándome el hígado, ¿vale? Así que ya os puedo imaginar. Pues bueno, vamos a ir a por Ada. A Simon se supone que está muerto. Vamos a ir a por Ada. Y bueno, hay que contaros que abajo tenéis las redes sociales. Si queréis seguir con la serie, pues apoyarla, que yo lo vea ahí. 5 likes. ¿Para qué, bebé? ¿Para qué pido 5? Y más que salgo yo. Quiero mucho, mucho likes. Quiero más de 5 likes. Todos los días, todos los vídeos. Para tener otra parte, ¿vale? Lo más temprano posible. Y cuanto más likes, pues seguimos más vídeos juntos. Y cuando ya se pueda salir de casa, grabamos algo en persona. Eso es, porque en este momento que estamos grabando, estamos por la cuarentena del Codvid, así que... Se acabó. Pero que al menos con esta serie y los vídeos que estamos subiendo... Se acabó. O sea, me amina. Ya que bueno que estoy, coño. Wow, hemos cargado a Simon y nos creemos que nos vamos a pasar el juego. ¡Ja, ja, ja! Toma. Madre mía. Al ladito. Los archivos. Lo que nos ha dado. Lo tengo aquí. Toma, ese móvil tiene todo. Un momento. Esta es la clave para acabar con el virus C. Es... Jake. Toma. Hanigana. ¿Puedes mirar si la BSA tiene alguna unidad cerca de la plataforma? Un momento. Sí, justo al lado. Seguro que dice eso. Dentro de nada venimos... Venimos al preludio. A lo que tú jugaste. Tengo a Chris Pretzel en línea. Os paso con su aeronave. Chris Refill? Sí. Leon, ¿dónde estás? Chris. Estamos a las afueras de Tachi y Borg. Salid pitando de ahí. Que viene. Vaya. Que viene. Y sí. No hemos ni descansado. Pero que hace la gente aquí, porque nos ha dado su casa en los refugios. Porque iban a... Sacar la voz. Mira. Toma con virus. Ahí está. Madre de Dios. Yo no quiero pasar por ahí. Ahora se vienen los chicos. A lo mejor es un perfume de olor a la banda. Y huele todo bien. Claro. A huele a... Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Que perfume más guapo, eh. Mira. Perfecto. Dios, emilio. Vaya cristal. Vaya cristal de mierda. Y volvemos al terreno. Vamos. O Raccoon City, pero... En Chile. ¿Te imaginas qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Te imaginas qué pasa ahí? ¿Cómo? De verdad. De repente hay una bomba y es todo un... Y te contagia. Es por poderse poniendo. Ay, qué casualidad. Esa muerte de seis. Oh. Yo he muerto solo... Yo he muerto una vez menos. Y no era por mi culpa. Y ahí he derrotado 24. Y no era por mi culpa. Tú te has caído solo. Lo que pasa es que la avaricia te ha matado en el anterior capítulo. Te has dado cuenta que hemos empezado el capítulo terminándolo, ¿no? Sí. Sí. Hombre, recién de V6... Me lo pasé en su día. Entero. En su día. Ya, esto otra vez volve a empezar. Leon. ¿Estás bien? Sí. Pero la cosa se ha puesto fea. Muy fea. Fea nomás. No. Toma en la boca. Mmm, qué rico. Necesito que rescates a dos rehenes de una plataforma petrolífera. La agente es Jerry Birken y Jake Muller. El hijo de Alcar Wesker. ¡Bum! ¡Te lo sueltan así! Sí. Un poquito de tacto ni va a salir ahí. Pues que el bebé, por si no lo sabe, es el malo, malísimo de Umbrella que sale desde el primer juego. Voy para allá. Vale. Y ese es su hijo. En el quinto nos lo cargamos. Tengo que decirte algo. Y es como... Es su hijo. ¡Bum! Qué peino. Por lo menos. Tu cara no, Pedro. Tú no, hombre. Me suena. Lo he dicho al revés. Sí. Sherry y Jake te necesitan. No los defraudes. Pero... Ya entenderéis por qué lo he dicho al revés. Esto es bien. Y ya lo entenderás tú. Encontremos a los supervivientes y larguémonos de aquí. Pobrecito, tío. Estoy todo bueno hasta cuando estoy triste. Esto no estaba petado. ¡Eh! ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¡Tenemos que evacuar! ¡Vamos! Vamos, ve que nos acercamos al preludio. Hemos detectado trozos del virus C en el gas. Hay gorro más que tu primo. Buscamos a supervivientes de la evacuación. Hay que salvarlo, eh. Queremos ayudar. Oh, qué conversación. Se nos queda mirando. Vaya. Creo que viene... O sea... O sea... Esto se me va a dar... No te hagas que salgas. ¡Uh! ¡Uh! Vamos a coger... ¡Déjame pasar! ¡Mardición! ¡Mardito! ¡Déjame pasar! ¡Disparadles! ¡Disparad! Se han transformado ya. ¡Por aquí! Corran, corran. ¡Eh! 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 Lo estás viendo, ¿no? El escudo azul. ¿Qué tal ahí fuera? Oh, oh. El escudo azul no es aquí. No veo más que un puto infierno. Y parece la punta del iceberg. No, pues no me había visto. Eh, hay hierba roja. No lo puedo coger. Increíble. Eh, la han roto. La punición de pistola. No puedo cogerla. Me duele de cor. ¡Eh! 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 Es que le gusta. Es que le gusta. ¿Viste como se ha quedado a valer? ¡Tío, pero siempre muero por la punición! ¡Eh! La munición es tu punto débil. ¡Sí, tío! ¿Dónde está la munición? ¡No veo más que un puto infierno! ¡Mírala! Y no la puedo coger. No, la munición de una escopeta así. ¡Eh! Una caja, una caja. ¡Munición de pistola! ¡En serio! ¡No puedo! Vámonos. Ahí lo voy, venga. Oh, wow. ¡Había una caja! ¡Uy, uy, uy! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Un baúl, un baúl! ¡Y más munición! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Eh! Vente, me vas a morir. ¡Jajaja! ¡Ahora quiero ir a la punición! ¡Me voy, me voy, me voy, me voy! ¡Esperad! ¡Yo la abriré! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Pero, pero, pero! ¡Esperad! ¡Me mueve! ¡Mueve! ¡Después dices de avaricia! ¡Nos hicimos un top y hasta encima! ¡Míralo! ¡Ah! ¡No te caes, tío! ¡No te caes, tío! Es que tu cara es mortal, eh. Tu cara es de cuadro. ¡Ya sé! ¡Ya sé que hay ahí! ¡Corsitas! Es que, chicos, la clave te han dejado primero que Manu se la juegue. Y tú ya... Ya va. Ya va. Ya va. Y parece la punta de viceversa. ¡Vale! ¡Hola! Lo que yo quiero. ¿No puedo cogerla? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí puedo cogerlo! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Aaah! ¡Me van a pillar a mí! ¡El virus de mierda! Es que, es que... ¡Te me la vergüenza de ella de aquí! ¡No, no me ha pillado! ¡No me ha pillado! ¡No me ha pillado! ¡Aaah! ¡Esperad! ¡Yo la abriré! ¡Hay un cofre ahí, bebé! ¡Ábrelo! ¡Debemos irnos! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Yo te ayudo! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Oye, tú! ¡Pero va en la primera! ¡Se lo hace gracia! ¡Y el vehículo! ¡Cómo se escapa! ¡Ahí fuera! ¡Venga! ¡Guau! Espérate que no... ¡Venga! ¡El arco! Perfecto. Han cerrado los zombies, no nosotras. Buena suerte. Espera. Vale, agarraos. Oh, déjame conducir, chaval. Un coche, quince minutos deberás. Nos hemos sentado muy rectos, ¿no? ¿De dónde se ha ido? Un paro por el club. Probablemente del misil. Me tendría que haber dejado conducir. Me tendría que haber dejado conducir. Charly, aquí central. Cambio de planes. La velocidad creo que llevamos montándonos. Retrocedan y esperen órdenes. ¿Qué? Pero el equipo ECO sigue ahí dentro. Nos necesitan. Eh, un punto de habilidad acabo de ver. Ah, nos podemos mover. No podemos arriesgar más hombres. ¡Maldita sea! Había visto un punto de habilidad ahí abajo. Uh, uh. El tío este no me da muy buena pinta. Bueno, tío. Hostia, pero esto... Esto no me está buscando. Oye, creo que somos demasiado coche para tan poca carretera. Nos van a rodear, ¡debemos irnos! ¿Por qué todas las colifones se pega de todo? He visto como cuatro o cinco zumbis, ¿vale? No se ve nada. No se ve nada. O sea... Hola. ¡Ah! Buena gente. ¿Te imaginas que rompió Cristo, no? Pues no. Yo estoy delante. ¿Te imaginas? Está tocando el techo como si hubiese un bote. Me lo deja aquí en medio. Me lo deja aquí en medio. Hasta aquí os puedo llevar. ¡Ah, gracias! Me lo puedo llevar un poquito más adelante. Seguir avanzando. Volveré e intentaré encontrar lo que quede de mi equipo. Gracias. Pues yo no sé. Yo te lo he encontrado, la verdad. Ten cuidado, ¿vale? Pero es morado, porque lo hemos ha quedado... Ah, vale, vale, vale. Los cambios. ¿Hay alguien ahí? Elena. A ver, yo creo que como se siga quedando el colega ahí... Me va a chupar. Creo que sí va a morir. Tiene toda la brinda. Va a morir. Lo sabe. Él lo sabe. Todos lo saben. Ya estás con el Vapper, ¿no? Nooo. Ay, 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 ay. Ay. Qué bien vive. Anda. Siempre nos hemos llevado a tropeña. Siempre. Esos son guiños recién en Evil 2. Te he llevado como un tropeño. Y ahora es cuando empezaba el preludio. Yo estoy tirado y tú me tienes que salvar. Yo a ti. Entendido. No, era al revés, era al revés. Yo a ti. Ah, pero... Ve, esto tienes un déjà vu, tú. Sí, sí, me suena, me suena. Ahora apunto al helicóptero como que me lo voy a cargar. Sí, sí, sí. Churmiento. Qué mena, todo buena ahí. Qué mena, todo buena ahí. Qué mena, todo buena ahí. Qué mena, todo guapo. Vamos, ven. Te tengo. Pedazo de amortiguadores que tengo en el pecho. ¿Dónde? Qué pedazo de amortiguadores que tengo en el pecho. Pero bueno. Qué mena. Qué mena. Cataida ha ido todo ahí ya. Porque yo no tengo miedo a cargo ahí. ¡Eida! No se supone que está a presa, ¿no? Sí, se supone. Nada. ¿Has visto? Tiene diferentes outis. Hola. Siempre arriba. Oye, oye, Ada. Buena gente. ¿Me recibes? ¿Estás bien? Trabajo siempre en equipo, chicos. Yo voy avanzando mientras dejo a mi novio. Echando con los toques. Pero bueno. Si te das cuenta hay ligeros cambios. Porque en el preludio... Tenías que... Arrastrar... Tenía que yo tirar de ti. Y se rompía la madera. Sí, es verdad. Y ahora ese zombi se caía. Pero ahora soy fuerte independiente. A ese, ¿no? Y ahora vine... Wow. Dame análisis. Ya sé. Teniendo en cuenta que tienes ahí como cuatro escopetas. Diferentes. He visto el cuju. Mira, y este está aquí ya sueltecito. Anda. Ya empieza este. Este era el primer zombi que he encontrado, ¿no? Sí. Sí. Claro, yo hablo de memoria porque... Esto no se quiera... Los toques. Escúchame. No es cierto y nada más. Y recuerdo que es para la demo de Leon. Mira, me caes mal. ¿Sabes qué te digo? ¿Zombi? Sí, que te... Que te diga esto. Vale. Ven. Eh, ven, ven. Ven, 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 ven. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha quedado ahí flotando? ¿Lo ves? ¿Qué ha pasado? Mira esto. ¿Dónde está quedado flotando? ¿Dónde estás? ¡Ah! Amigo mío. Más o menos me acuerdo, ¿no? Aquí había una planta. Mira, no lo puedo coger. A ver, John. ¡Oh! Yo tampoco, increíble. Qué asco. Tengo tres curas. Tengo tres curas completas. Tengo doscientas cuatro balas. ¿Doscientas cuatro balas de qué? Tengo dos, más o menos me... Para que recargue, tengo que recargar todo. Yo recordaba algo, ¿vale? Bien. Bien, yo tengo. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Quien nos ha ido? No sabes todo estar de mío. Yo recordaba que me venían zombis, ¿vale? Pero... hermano, ¿tú estás viendo todo eso? Esto se arregla muy fácil. Pero no se arregla Acaba lo que fue Madre mía Salí, se agitan Bebé, llegas a ir tú Y yo te digo que te cagas Porque hasta me he asustado yo No recordaba que venían tantos Y tú has plantado eso ahí de adorno Era L2 y R2 con la carga puesta Vale, es verdad Ahí está Pero bueno, ¿qué pasa? Uh, terremoto Terremoto Después dice que ella tiene mucha pala Mira que rápido he abierto esa puerta Me he abierto con tensión Hostia, aquí vamos a morir Porque va a venir un avión ¿Vale? Detrás nuestra y tenemos que correr A la torre por aquí Sí, el que tuve que correr yo ¿No? Que me dice nada ¿Sí? ¿Cómo? No puedo ir para atrás, ¿no? Me he caído Me he dejado unos puntos de habilidades Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos ¡Coleón! ¡Mira! ¡sabieta! ¡Se viene! ¡Pero yo no estaba ahí! Va a flotar ¡Huye! ¡Corre! ¡Core bebé! ¡Corre bebé! Eeh, ¿se ha quedado esto pukeado? ¿Cómo, cómo? ¡Qué digo esto! ¡¿Qué haces?" ¡Corre, corre! ¡Olvídate de lo aprendido! ¡Huye! ¡Sigue disparando chaval! Mierda Yo siempre igual A mí me tienen que joder Tú no ayudes, Elena Tú no ayudes Como ha caído Gracias, Elena Hombre, me ha ayudado Ese merece el like, ya lo sabes Qué bueno que estoy, coño Es que hasta los fotos Me cago Bueno, tenemos que ver dónde pegar Tú ya has pilotado un avión He pilotado un avión Cayéndose Ahora un helicóptero Se voy Yo confío en ti Pero tú no vas a hacer nada Voy a botar Solo una Elena, encárgate a ese zombie Anda, que encima te voy a tener que ayudar Elena, es un zombie Acuérdate Pero a ver Elena ¿Por qué? Ya, suéltalo 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 Ahora tengo que ayudar Otra vez Suéltalo Cuenta Creo que te vas a caer No te agarre a nada Está pillado ahí Esto era muy espectacular Cuenta Dios A ver, si notáis que se queda pillado es porque estamos jugando al nine Bueno, pues mejor que no se rompa el cristal que ahora viene, ¿vale? Porque si no, ya no se rompa el cristal. Esto es Uncharted. Uncharted. Que no se rompa este cristal, ¿vale? Por favor. Que no se rompa este cristal, ¿vale? Por favor. Pío, 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 pío. Imagínate que son pajaritos. Pío, pío, pío. Diga, hombre. Que viene. Que viene. Que viene. Dale un pico. Tío, dale un pico. Adiós. ¿Estás bien? ¿Has dicho que le doy un pico? Sí. No, que le des un pie o algo. Claro. Le había dado una uña. Me había cortado una uña y se la había dado. Toma. Pues mira. Tienen hambre, pobrecitos. Hay que entrenar a los zombies también. Otra vez no tengo balas, tío. Es que no sé qué hago. Tienes hambre. Tienes hambre, pobrecitos. Yo tengo 202. Yo tengo, a ver. Yo tengo 103 de la escopeta. 110 del rifle. 25 del francotirador. 0 y 0. Bueno, 0 y 10. Y tengo aquí bala y no me quiere dar bala al juego. Tío, voy a eliminar esto. Dame la bala de pistola. Quiero la hierba. Sin embargo, de la magnum casi no tengo policía. No, de la magnum ya tengo 0 ya. Porque me la he gastado en el boss. Es que tengo... Me la he gastado en el boss pa' na', porque ya verás lo que viene ahora. Tengo 180 de botón. Que aquí era donde se acababa el preludio. Elena. Eh, no, 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 no. Pa' atrás, pa' atrás. He visto el escudo azul. Lo he visto. Ah, ¿se puede volver a atrás? Yo quiero volver pa' atrás. No, tío. No, no, no. No, no salten, no salten, no salten, no salten. ¡No! ¡Puta! Oh, qué mal. No me había fijado, la verdad. He visto el escudo azul, tío. Pa' abajo. Que rabia me ha dado eso. Pa' un escudo azul que me he encontrado. Esos son coleccionables, eh. Que no he obligado. Pero bueno. No, ya, pero ya que lo has visto, pues como... Que si no lo ves, pues no pasa nada. Ojo, es que no ve en corazón que lo siente. Pero si ya lo ve y te lo has pasado, es como... Es como... Está muerto. ¡Hombre! No, tío. En serio. Ya veo lo que está pasando. Escúchame. Mira un coracha. Aquí acaba la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Va a hacer un mis... Me despedeciste. Te llevaste a mi hijo de Huesca. Has utilizado la sangre. Es más tarde para hacer el virus más fuerte. Espero que tengas amigos en el otro barrio. Me está viendo todos esos barriles, ¿no? Si. Ay, 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 ay. Estáis felos, está lloviendo camina. Ya no tengo balas de ti. ¡Dinosaurio! Madre mía, madre mía, madre mía. Pero de qué va, de qué va, de qué va, de qué va. ¡Ven! Ahora, ahora, ahora. Ahora voy yo, me toca a mí reventar los balos. Dale, dale, cariño, dale. Corre, corre. Corre, corre. Es imposible. ¡Bueno! ¡Ven! ¡Toda tu raza! Ahí, ahí sigue, sigue dándole. Dale, dale. Que viene, que viene, que viene. El T-Rex. El T-Rex. El T-Rex. Eso es normal, eh. Es que, claro. Fue a todo. Es muy fácil. Voy lo más de prisa que puedo. Y encima, si me cortan las cosas ya. Creo que está muriendo. Aquí viene, preparados. Dale al barril rojo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Bueno, ahora sí, vale. Vale, barril rojo, barril rojo. Barril rojo. Me ha matado. Me ha matado. No sé. Me ha matado. Vale. Ha sido muy en plan. Sale al barril. ¡Bueeo! 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 Ya, dale, 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 dale. ¡Dale! ¡ before you ever! ¡Corre! ¡Corre! Me puse así. Estoy aquí Simons ¡Me toca! ¡Me toca! Vale cariño dale vamos Infualo de palo de momento hasta que siga apagando ¿Es paz? ¡Voy! ¡Voy! ¡Noooo! Te he curado Te he curado Vamos a ver barris grande Yo no me tengo un barris más No, no, si ya lo que hay es Vamos a correr, para ti, para ti Sí, otra vez ¡Espacacimos! ¡Me cago en! 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 No sabes coger aquí cositas ¡Despacido! No, si hay cositas en todo el mapa, no No, no Da una vuelta al mapa, cogemos las cosas Vaya Creo que se ha cabreado No sé Sí, es verdad Vaya Cuando va a morir tío De verdad que hay puntacabilidad eh Tú otra vez Otra vez Otra vez Se cree Tira los fallos red Y no llega ni a red No hace la boca, venga, que te quiero disparar ¿Me estás disparando con la ametralladora o no? Tira los rey Aquí en casa te ves Tira la vuelta Tira una vuelta por tu alma Oye, lo estás cargando todo Para lanzarme el coche Tira la pinta ¡Vale que sí, Ada! ¿O te la has cargado tú? ¿Sabéis que no le he pegado ni un tiro? Se ha muerto solo. Pues yo sí le estaba pegando tiros, la verdad. Pero se le ha cargado nada. ¡Pues una crack! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Esa eres tú, bebé! ¡Mi novia! ¡Mírala! ¡Mírala! Esa eres tú, bebé. ¿Quién te va a río? ¿Quién te va a río? Espero que el ascensor todavía funcione. Pero tía, pues vamos por la escalera. Yo primero voy a coger todo lo del mapa y ya, si eso... Nada. ¡Ada! En marcha. Si a nada le he quitado la N, ¿qué queda? A nada le he quitado la N, Ada. ¡Eida! Ah, me entiendo. ¡Eida! Personalización de esa. Personalización de esa. Más cargando. ¡Ya vamos! ¡No! No me han dejado coger nada. ¡Hijote! ¡Os odio! Que esto es el final del juego, bebé. ¿Qué dicen? No puede ser el final del juego. Es que una vida, ¿verdad? ¿Veis? Sientes algo por ella. ¡Eida! Wow, he visto mi... Hombre. Lo he visto como caballo. He visto mi reflejo pincelado. ¿Pero que algún día vamos a descansar? ¡No! ¿Uno se hizo? ¡Explota! ¡Explota! ¡Uy! ¡Se rompe! ¿Se rompe? Sí, claro. ¿Será yo que ahora he tenido yo la mala suerte de que mi primer día de policía haya un apocalipsis? ¡No te recomiendo que mires hacia abajo! ¡Pero a ver, bebé! ¡A ver! ¡No iba a hacerlo! ¡Pero bueno! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Pero a ver! ¡Yo te he agarrado para que te salve! ¡No para que... Ni... ¡Nскиеido! ¡N ¡Otra vez?! ¡Ahí esta hada! ¡IO! No debería haberse desecho del escote Mira, oh, mira Polina, tú lucha con ellos Que yo me entorizo Sigue, tú sí, toma de mierda Echaría una mano Si pudiera Toma Que Dios Duele pirueta con salto multa Ve, ya ha dicho Ha subido De prisa Salva a mi novia, bebé No, 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 no No, 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 no Esto porque lo recordaba Bueno, podemos quedar sin munición, vale Toma, dale, dale Está bien, ¿no? Está bien, se está cargando el boss por nosotros Yo estoy viendo mucha munición ahí Tío, si miran, lo estamos reventando Nada, intercambio o qué Dale, dale ahí Toma en la boca Dale Ah, que tenemos cambia aquí al lado Ya decía yo Ya decía yo Estábamos muy bien aquí Y eso, ya lo ponemos todo Ay, 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 ya Ya, ya, si es que yo Yo estábamos tardándolo Vamos, Leon Date prisa Vamos, que vamos por el ascenso, bebé ¿Otra vez? Pero, pero, pero Siempre me toca ir con las pantonas ¿La has escuchado, no? Sí Si es que Leon es igual que Leon Tenemos la misma vida Cuidado Eh, bebé Otra vez Vamos pa' arriba Yo toco todos mis botones Yo no sé por qué me caigo Ah, solo te dice que toque un botón No, 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 si te toca un botón No, a ver, toco mis dos botones Ya está Ah, que viene Ah, otra vez Pero, a ver Solo vino por mí ahora el bicho Anda, te quiero Tú si me ayudas ¿Será que te estoy esperando a subir? Te estoy esperando a la ventana que suba ¿Qué me estás diciendo? Que viene el bicho Anda, te quiero Venga, que no te va a alcanzar Venga, venga, venga No, mira abajo Mira abajo Estoy mirando todo el día abajo Y encima hay un zombi aquí al lado Ay, 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 ay Bebé, sube ya Me acuerda, tiene calidad minecraft ¡EIDA! ¡Sarta lío! Se ha quedado un poco A mitad de la madre Elena, cúbreme ¡Así me gusta! Elena, cúbreme La has escuchado, ¿no? Como me ha cubierto Ada Como me ha cubierto ¿Me vacila o qué? Ada, Ada, ven para acá ¿Eh? No puedes acabar así Cariño, ¿no? Un contrapado ¿Qué no? No, si puedo evitarlo Cariño, tienes que darle Sí, sí, sí Mirenos Aquí Mirenos Nos sigues cuidándose Le carga, hombre, le carga No, no, no AIDA No Me han reventado Ahí Solo estaba descansando La puta A ver, bebé Yo he intentado protegerse pero ya me estoy quedando sin cala a ver bebe, yo he dicho que esta mi novia pero te he dicho que eres tu mira ella ahi en la ventana ahi tan a gusto y yo aqui contra el bich tu has hecho para saltar a mi novia en peligro no puede haber dejado que esa furcia se quedara ahi descansando el ojo como dices se me toman no peguen mi novia que puta eh ten cuidado por si te aparecen conmigo si si pero bueno esta mal hija de gratis no 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 te digo esto te digo que yo no he explicado nada tu tambien me cago in me cago in tio es un titan mire que no me joda a mi titan colosal ya veis míralo titan bestia jajaja jajaja muy bien nada increíble fantástica mira con el campo tirado eh mire jajaja fIF jajaja jajaja jajajaja 12 jajaja arrojaja Pero escúchame, que he gastado ya como, que tenía 100 o 100 balas. Oye, yo no tengo balas, ¿vale? Pero otra vez. No me puedo librar, ¿eh? ¡Vamos, cariño! ¡Confía en ti! No, espérate, porque tengo que ir arriba. Estoy cogiendo monito de aquí arriba, ¿eh? ¡Pero lia! ¡Cariño! ¡Ay, no, no! ¡Confío en ti! ¡Madre! No me confío en ti, si ni siquiera estoy aquí en la ventana. ¿Quieres pedir? No ve los tiros que le estaba metiendo. ¿Entonces suplica por tu vida? ¡Yo paso! ¡Au! No llega, ¿eh? No sé que se consigue lo que se quiere, Simons. ¡No! ¡No! Ah, decimos que este se... Deberías haberlo superado, sí. ¡Wow! Le ha atropiado un tren y lo matan a caída. Con fuego. Con fuego. Yo creo que ahora sí va a estar muerto. Es cosa del juego, pero yo creo que este es sueldo. Yo creo que ahora sí que está muerto. Es un titán, este no muere con nada. Ahora está muerto, está muerto. Ve, final feliz tú y yo, ahí... Después de gastar media... Media caja de bonita. ¿Qué quieres? ¿Por qué nos ayudas? Soy una cara. Me gustaría quedarme, pero tengo que irme. Te he dejado un pequeño regalo de despedida en la azotea. Agua. Ya nos veremos, Leon. Ya estamos. ¡Eyda! ¡Hada! Ve. Jajajaja. ¿A qué estás esperando? Oh, y ahora está aquí. Ve tras ella. No. No. De nada, eh. No nos separaremos. Muchas gracias, cariño. A ver si te lo he dicho. Por favor, eh. Te he dicho que vayas tras tu amor, así que... Mi amor, eres tú. Tú, tranquila. Ahora voy a por ti. Bueno, pues... ¡Eyda! Dice otra cosa. Jajajaja. He ido también a con una miradita y dice... Te como todo, eh. Porque estamos en una apocalipsis zombie que si no te como todo. Pero ya te he dicho yo que... Ada eres tú, así que... Me vas a comer todo. Te como todo. Jajajaja. Se viene. Se viene el final, gente. Se viene. ¿Te acuerdas cuando te dije que creo que ahora sí que está bueno? Sí. Yo creo que... Permítame que insista. Si. Lo vamos a entrar. Ahora lo vamos a entrar. Ese es nuestro billete de salida. Si llegamos. Jajaja. Estaba vivo. ¿Qué es este? 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 Estaba vivo. Si es que... No. No. No estaba muerto. Es muy difícil. Escúchame. Eida que lo ha infectado, tío. Que lo ha metido. El virus... Ultra 1080. De verdad, eh. Sí. Yo no sé si lo has dado cuenta que hay dos aves. Sí, vas a recibir tu merecido, Simón. ¿Has caído? Claro, una que tenías. Una bufanda roja. Y el vestido que era con el que no me había montado Chris. Ay, la falda y atrás. Me pensaba que tenía que me la roja. Y esta la tiene entera roja. ¿Ya está? 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 Yo creo que ahora está muerto, güey. Venga, vámonos. Me voy para acá. Espérate que aquí hay caja. Sí, sí, sí. Vámonos, vámonos. Ok. Yo estoy aquí tumbado, ¿vale? Perfecto. Yo me voy al baño. Me voy al baño. ¡Eh! 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 ahí, ahí. Eso pensábamos. Ahí, ahí. Mirando para allá. Mirando para acá. ¿Lo ves el escudo...? Ah vale. ¡Uh! Me ha acordado ya. ¡Eh! Yo creo que no hemos conseguido todo menos ese. Menos ese? Bueno, no sé. Tenemos que mirarlo después. A ver si después se podían... Eh... ¡Cajas, cajas, cajas! ¡Cajas, caja! ¡Ve, ve, ve! ¡Este escenario tan grande tal! ¡Para nadar! ¡Para adivinos! Ese esta muerto eh, esta muriendo ahi ahora mismo No quiero tío, no, ya esta, ya esta Esta gracioso, una, dos veces, ya esta tío, muérete ya Ya la acepta, antes el helicotter estaba al lado La octava, la duodecima, ya, ya te acansa tío, ya esta Te juro que cuando muero lo voy a descuartizar en mis partes Lo van a tener que pegar con Superoglub porque ni su familia lo va a reconocer Que no, ese culetazo de gratis Bebe, el baile, el baile, el baile, ven, ven, ven pa'ca El baile, el baile El baile, el baile Es que la victoria si esta mas vivo que muerto este hombre Elena Ya voy, ya voy Claro eh Eso es de arrancar la puerta eso o que... Espérate que tengo que recargar Aquí tambien Y yo no puedo cogerla Aquí tambien Es que soy un desgraciado Perfecto, ya estoy Que que hacer es Por aqui Lio Tienes que saltar tu sola, vamos YUPI Me ha salvado Toma ahora un mosquito gigante Pero que es eso? Es eso? Es eso? Tiene caído Estoy bien, pero sacame de aqui Elena, por favor Si Hay un mosquito gigante aqui Te gusta jugar duro, no? Vale Yo nunca me habia fijado que tenia forma de mosquito Estoy recasado Pero no me acordara de esto Yo te cubro Creo que la voy a chupar Muere junto Muere junto Va a volar Que vuela Que asco de bicho Tio, esta volando, que me diste? Que lo tengo aqui Te llevas encargando media hora Yo creo que tengo que hasta aqui No lo se, me tienes que activar esto Salgar de aqui Yo creo que tengo que activar Si no has podido hasta aqui Perfecto, eso es puta Que no me he cargado el botón Pero, pero Te activo yo? Si yo te activo la masquilla esta Que elena Tengo 120 balas, todavia puedo resistir De escopeta, pa' Vale, 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 vale ¡Ah, que me están moviendo! Yo no entiendo, es un toco de nada y estoy listo. Estoy listo hace media hora ya. Hola. ¡Agui! 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 La escopeta... ¿Sabes lo que dicen de la escopeta, no? Escopeta en mano, hermana. ¡Toma! ¡Punto de habilidad! ¡Toma! 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 ¡A la primera! ¡No puedo coger este punto de habilidad! ¡Está debajo de esto! ¡Ay, no! ¡Son balas! ¡Aaah! ¡Yo lo veo como punto de habilidad! ¡Yo lo veo como balas! ¡Yo lo veo como balas! ¡Yo lo veo como balas! ¡Está bugueado! ¡Ay, ay! ¡Tío, las balas de pistola que no tengo! ¡Vale! ¡Recarga, bebé! ¡Sí, no, no! ¡Sí! ¡Tengo todo recargado! ¡Pero de balas de escopeta tengo un wow! ¡Soy muy feliz! ¡Eh! ¡Yo de escopeta tengo 5! ¡Vamos! ¡Yo tengo 140! ¡No te he gastado todas protegiéndote! ¡Estúpido! ¡Esto pinta mal! ¡Tenemos que llegar al helicóptero! ¿Será? Pinta mal desde que hemos empezado el juego. Escúchame. ¡Ja, ja, ja! No sé por qué recordaba aquí otro... otro escudo de esos. Por aquí. No sé por qué. Eso. Me miraré por ahí. Vale, vale. ¡Vámonos! Se me ha quedado bugueadísimo. Ahí también. ¿Ve? Otra me ha vuelto. En forma de chapa. ¡Llegó el bigote! ¡Ay! ¡Llegó el bigote! ¡Ay! Vale, hay que disparar a los amarillos. ¡Vale, rojo! ¡A ver, vale! ¡Bien! ¡Tenemos que aplastar a ese capullo! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero! ¡Mientras esté volando no podremos utilizar el helicóptero! ¡Au! ¡No te escuerdas sin permitir que nos detenga! ¡Vale, bebé! ¡Ve a por sus piernas! ¡Qué pena! ¡A una pierna mía! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Este palo recuerdo que era importante. Este palo recuerdo. ¡Ah! ¡Vale! ¡Gracias! Hay que dispararle al palo. ¡Toma! ¿Eh? ¡Parabén! ¡Venga! 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 ¡Para rayos! 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 ¡A la cabeza, bebé! Le he reventado uno. ¿Estás peleándote con los ojos? No, yo estoy dando a este. Le he dado con el santo pirado. ¡Toma! ¡Moté el parasol! ¡Moté para rayos! ¡Ahí está! ¡En toda la hoja! ¡Grande! ¡Grande mosquito! ¡Ve al helicóptero! ¡El suelo no es estable! ¡Ahora sí que sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Mi mente sí que no está estable ahora mismo! ¡Vale! ¡Ahora sí que sí, bebé! ¡Ahora sí! ¡Vamos allá! ¡Va a venir! ¡Otra vez! ¡A la primera! ¡Ahora sí que sí! ¡Ven, mira! ¡Ya hemos llegado! ¡Ya estaría! ¡Helena! ¡Ahora sí que estáis! ¡Mira, ve ese bazook ahí! ¡Ahora sí! ¿Por qué no te mueres? ¿Por qué es un boss? Pero tío, escúchame, ¿vale? ¿Un boss? Pero sí, pero vamos a ver, vamos a ver Tía, reza, reza, no, roja ya Hombre, a ver, nos estamos intentando un bicho Jejeje Un gran sacoete, toma A la mierda Voy, voy, voy Vaya Yo le le peé, yo le lanzo al pepinazo Está bien Bueno, yo creo que ahora sí que estamos Pero, de verdad, ahora está un poco más... Voy, ayúdate, no, vale Vuelve Mira, 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 mira ¿Puedo caer? Ok Ay, 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 me duele, me duele, me duele Ya está, ya está, a dormir, a dormir Ah, sí, me duele Vamos a ver Ehh, viscoso Qué, que casualidad Qué, que llena todo lo de ombre, toma Si, se transformamos Pura casualidad Tiene 40 litros de sangre A ver, se ha transformado en un bicho giga Eso todo hay que decir No, no, eso es por supuesto Creo que en su cadáver podemos hacer transfusiones a un millón de personas Ah, para que sea, cual era la que no donaba nadie Eso por lo de mi hermana Eh, para que donaba La cero es positiva Vamos al helicóptero Si, pero... No, ser positivo también puede A positivo puedo dar todos los positivos Muy bien, salgamos de aquí Que ya, pero eso Que ser positivo puedo dar todos los positivos Ah, pues entonces, ¿no había una sangre que no podía donar? No, todas podían donar Pero recibí ya Es mi enfermera favorita No lo sé Aquí presente Que si EIDA Cariño, no es lo que parece Jajajaja Que mona, que presumida Pero si eres tú Vaya Así que de todas formas Toma, papi Gracias, me lo doy yo Toma todas las pruebas Ya está Pruebas que demuestran que Simons es culpable Y eso demostrará tu inocencia Nuestra Nuestra inocencia No lo quiero ¿Cómo? Elena Hanigan Buenas noticias, Leon Ya sabemos cómo combatir el virus Recibido, vamos de camino Hasta ahora Marcha Que bueno que estoy Ese plan no era necesario ¿Sabes que estos Resident Evil acaban como un helicóptero? Tal en el atardecer Así acaban siendo en el horizonte No, no, no La noche La profunda No, no Están pesando Ay, por fin Ya te echas ya Me puedo dormir Después de llegar a casa Puedo dormir ¿Y esto que habrá pasado en verdad? Un día, una noche Bueno Pues bueno gente Aquí esto es el final de 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 La serie de Soy Z Soy Z Esto es el final de la serie Espero que os haya gustado Vamos a quedarnos hasta el final de la serie Cariño Unas palabritas Es tu primer Resident Evil Que te acabas de pasar ¿Qué tal? Si Es el primer Resident Evil A ver Me lo he pedido Puede haber visto el 7 Si fue el 7 Y ya dije No juego ningún Resident Evil Con la serie de vida Pero está bien Está bien Es que Es que Este fue Uno de los más criticados Porque no No tenía tantos De estos de terror No, aparece más de acción Sí Parece más de Un día software Que es un Resident Evil Si A ver A ver La primera vez que la jugué Los 5 minutos primero Pues lo pasé bastante mal Porque estaba ya Con el culo ahí Tenso Diciendo Aparece un zombie Me va a asustar Voy a gritar Pero al final Es que también Esta campaña Este modo campaña Es el que me da más miedo El otro modo campaña Era un poco Nemesis Y al otro Era más acción total A mí Mientras no me persigue a nadie Esa es la siguiente campaña Que si votáis mucho Este vídeo Lo subiremos No lo votéis Lo subiremos Si lo votáis Y decís comentarios Ahí diciendo Jugadlo Jugadlo Yo os lo traigo Porque nos vamos a reír En esa campaña Por cada Por cada comentario Que digáis Que juguéis A esa campaña Voy a llorar Voladla arriba Me caerá ¿Vale? Por favor Lo necesitáis Yo lo necesito Vosotros lo necesitáis Así que espero Que hayáis pasado bien Que hayáis pasado un buen rato Que eso es lo que Lo que importa aquí Nosotros lo hemos disfrutado Vamos No hemos reído Lo hemos hecho de cada tontería Si Que no es normal Vamos Nos entreteníamos hasta con Un bailecito ahí Super simple Sé que somos muy simples Y nos reímos juntos Si Y yo todas las veces que he muerto No ha sido por culpa De Elena Pero es que dices Dime chaval Escuchen Están grabadas Osea son todas por tu culpa Los peores que están grabadas ¿Vos que las mía? ¿Vos que las mía? Vamos a poder ver Por qué mueres Por ti evidentemente Si claro Y en la anterior campaña que subí Yo moría por Elena Estaba claro No ayudaba ¿Va que va? Tu mueres por torpe ¿Y en esta? ¿Y en esta? Ya lo habéis visto Pues yo también ¿no? No le eché el muerto a la niña ¿eh? Que tío el niño tío El muerto para ti Te gusta ahí hacerte dormido Yo lo que me he dado cuenta Es que había perdido mi chupa de cuero Pues no le he fijado la verdad ¿En que momento yo perdí la chupa de cuero? Ah es verdad Te la estoy viendo en la foto de ahí detrás Ostras Por lo menos doy cuenta ¿eh? No así en que momento la pregunta Creo que en el avión Puede ser Puede ser Puede ser Puede ser Que no hayáis sido muy dura con ella. Es su primera serie aquí en Cuba. Me gusta. También podéis dejar sugerencias de vídeos que queréis que hagamos, juegos, cualquier cosilla. Os dejáis en los comentarios y lo intentaremos hacer si se puede. Y ya cuando estemos juntos que nos podamos ir y ver porque todo lo que llevamos de confinamiento no lo hemos visto ni un día. Lo hemos pasado en casita, como tiene que ser. Oye, mira, un dato curioso. La voz que tiene Chris, que es Roger Smith, Roger Craig Smith, es la voz que le pone a Sonic en los juegos en inglés. Solo para que te haga una idea. ¿Cómo ha cambiado la voz de Sonic? Pues sí, es verdad. Kennedy va... Oh, es verdad, estoy viendo a mi amiga muerta. No me acordaba de ella ya. Esa es tu hermana. ¿Era mi hermana? Sí. Pues bueno, estoy viendo a mi hermana muerta. Por así. ¿Y este juego? Es que ha sido un bicho no visto. Pues este juego fue... Vamos, vaopuleado. Fue como odiado y amao. ¿Vale? Pero fue babuleado como no, no te lo puedo imaginar. Tú imagínate... Oye, me lo puedo imaginar. Claro, si te acostumbras al 1 o al 2, así que son más de que un bicho te persiguen. No, y después a jugar este y... Incluso el 4 y el 5. Es que fue el 6 esto y era como... ¿Esto que es? Ya después sacaron los revelations y después el 7. Y el 7 volvieron más al terror. Por la cosa del pp. Y el 2 remake, y el 2 remake. Me gusta más el 2 que el 3, la verdad. Yo es que el 7 no lo puedo jugar. Porque yo... En plan, yo cuando lo subiste tú, yo estaba sufriendo. O sea, sufriendo viéndolo. O sea, te imagínate jugándolo. Y que el viejo venga por mí. O sea, es que no, que no, que no, que no duermo. Esa noche no duermo. Yo también sufría. Pero también sufría. Sí, pero tú no juegas. Yo no puedo. Yo sufro viéndolo. O sea, que jugándolo ya. Me dan algo. Gente, dadle like. Que no, que no, que no. Si queréis también, decídlo en los comentarios. Que no, que no. Que juegue solo una partida. De 2 horitas. Ahora sí. De 2 horitas. Está chalao. Ay, mamá. Quiere que me muero. O que lo grabe y lo edite. Eso sí sería. Eso sí. ¿Tú qué quieres escuchar gritos todo el rato del vídeo? Sí. Y decir, hola, ayuda. Y mi propio se me empieza a chillar. Eso sería guau. Ok. No, no lo voy. No, no lo voy. Queda esta campaña, eh. La de esos dos. Yo lo digo. Lo dejo ahí. No, podemos jugarlo más adelante. Se llama Tomita. Tomate. 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 Esto que estamos riendo lo hacemos con todas las series, todas las películas, que es lo más raro que eso. Ella y yo nos ponemos como Hiruyuki Minami Damini. La cámara. Esta semana nos hemos viciado a ver Vis a Vis, que también hace unos años, pero lo estamos pintando ahora. Mira, desde que la cogió Fox ha ido puesta abajo sin frente. Eso todavía no lo sabemos, tenemos que ver la tercera, la cuarta y la quinta. La tercera, muy guapa. A ver qué pasa. Te veo encantado de hacer una serie contigo. Me lo he pasado muy bien. He muerto de encantado. Eso es que en el vídeo no he dejado lo mismo. No, pero me ha encantado. ¿La música has pegado el subidón? Sí, sí, sí. Wow. Madre mía. Pues si es que no me manda ni tiempo a subirme de nivel la habilidad. Hombre, a ver, este juego está pensado también para jugar online. Imagínate, los otros personajes que vemos serían otra gente jugando. Sí. Jugando su campaña, unos invaden en la otra partida y se meten como hicieron en el DMC5. Sí, es que tenía nivel 1 y dos cosas en el nivel 2. Ya está. Y mira que ni hemos hinchado cogecos y no le hemos dejado ninguna caja. Sí, pero este juego está más pensado para hacerlo rápido y respirando. Sí, sí, sí. Pero claro, esto por ir por capítulos pues no es como el otro Resident que te dejan en una zona y te puedes ir investigando y tal, ¿sabes? Sí, exacto, sí. Qué bueno, eso se perdió en el 4, se perdió eso. Pero en el 4 al menos podíamos ver para atrás y investigar. El 5 se perdió un poquito pero también podía investigar y este ya es que se perdió total. Se perdió. Se perdió. Pero bueno también, para mí era otra época y era cuando la gente quería ver los cambios de escenario y etc. Más tío, la gente pedía esto. Pues este juego fue uno de los más perdidos también, que es lo peor. Aunque no tuvo tantos como el 5, el 5 fue el más perdido. Así te imaginas. Takenaka! Kobayashi! Hirabashi! Hirabashi! Sasaki! Gracias por jugar! Oh WTF! Capto! ¡Grande, Capto! Y developers! El vamosf 1 Soy Leon y estoy todo bueno! Сов serio! Resident Evil 6 6 Muy bonito el logo de Capcom. Ahí está! Ohohoh, venga, venga vamos, vamos, la cena es por crédito. Khajandu Khajandu ¿Quién se ha muerto? Me he caído La devorató ¿Deborató? Oh, devorató, míralo La del 92 Mira a Hanigan La vemos un cuerpo presente Que siempre la conocíamos dentro de la pantalla Tormen el brazo Tengo mucho cuidado Que bueno que estoy, he recuperado mi chupeto Gracias De nada ¿Te imaginas? Buen trabajo, gracias Tú te vienes conmigo Toma Pero Yo colabore en el ataque Mira como las texturas se van de mirar La comisión ha revisado las pruebas y cree injusto responsabilizarte del crimen de Simons Parece que tampoco van a hacer públicas sus conclusiones Pero El presidente haría lo mismo Esa cara de Simba no te la quita nadie No Esto ya va a estar a morir Leon todavía no salió en uno de los juegos nuevos En Resident Evil 7 solo salió Chris Leon Toma Aida Para cuando vuelvas a verla Para cuando vuelvas a verla Para que te maquillais bien Jajajaja Un poquito de color en los ojos hijo Que estás pariducho Mujeres No hay quien la entienda Leon Yo te entiendo Serás estúpido Jajajaja Mierda Pensaba que era A, B y S Bueno A, B, C y S Jajajaja Que malo Yo digo tío La suya es mas grande Pero esta S te lo puedo Ah vale Esta S te lo puedo Yo no hubiera hecho esto sin tío Precisión 51% Y cuando hemos muerto Pues cuando hemos muerto Yo no recuerdo haber muerto Espérate Yo tampoco Seguro que hemos Oye pues no me suena Espérate Cuando hemos muerto Pues no me acuerdo es la verdad Pues bueno gente Hasta aquí el vídeo Y hasta aquí el final de la serie De la campaña de Leon y Elena Con Laura mi niña Espero que os haya gustado Quieres despedir todo el vídeo Y decir lo que tengo que decir ahora Saca tu faceta de Youtube Que lo tenéis que compartir Sacarlo en las redes sociales Emitir el enlace de Instagram Ah, en la descripción Estará Instagram Twitter ¿No era? Sí, Twitter Twitter, Facebook Cualquier cosita Para seguir En las redes Porque ahí cada día Va comentando lo que va a subir Y cuando va a ser directo Así que si no os queréis perder nada Tenéis que seguirlo sí o sí Además de estar también El enlace de Instagram Que ahí donde podéis Comprar los juegos Super hiper mega baratos Y además se quedáis también A mano Con los puntitos de juego Y que más Que más Que más de la descripción Ah, y tenéis que suscribiros Y dale mucho like Cuanto más like Más animáis a mí también Porque esta es la primera vez Que salgo en Youtube Siempre he estado como Espectadora Pero nunca como Youtuber para grabar Así que Cuanto más apoyéis Mejor Eso sí No apoyéis Porque no quiero grabar el 7 El 6 No, no, no No, no No, no Me niego Mira Bueno, likes Y los comentarios Si queréis que lo hagan Y ya está Eso sí Y sin nada más Hasta la próxima Chao Y un quince ¡Ayú!